qué tal amigos cómo están hoy vamos a ver una review de la nux mg30 es una pedalera que realmente a mí me ha sorprendido bastante para su precio y para todo lo que trae realmente le podemos tener bastantes sonidos interesantes y bueno vamos a ver una pequeña parte de la interfaz de ella misma listo así que acompáñenme antes de empezar no olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo y vamos a estar haciendo una review de esta pedalera como se dieron cuenta le acabé de prender a este es el botón maestro digámoslo así el cerebro prácticamente para movernos en todo el lado con este botón nos vamos para los presets y con este mismo botón entramos a los presets básicamente aquí tenemos este otro botón que está aquí abajo que dice global y hay una casita esa casita es como quien dice volvemos al inicio entonces estos dos van a ser muy importantes para todo tener en cuenta que este botón no solamente es una perilla para dar vueltas sino también para seleccionar digamos puede entrar al preset y aquí estoy en este doy a la derecha para otro el ir a la derecha para la ecualización y así sencillamente y se va moviendo la flecha para la izquierda si vamos de para arriba de para abajo también va a tener sus funciones que ya las vamos a explicar ahora algo importante aquí tenemos el botón maestro el master básicamente que es un volumen en general de todo aquí tenemos el botón de salvar de guardar cualquier cosa que hagamos importantísimo y estos botones que están aquí también tienen esa función que es dar vuelta a la izquierda a la derecha cierto con una perilla y también dar clic es importante eso tenemos aquí un bloque donde podemos apagar y prender los efectos así que tenemos compresor efectos amplificador y r lo podemos prender y apagar de manera inmediata sin necesidad de entrar a la interfaz porque bueno yo digamos quiero apagar este ecu lo puedo hacer con este directamente y ya o también puedo entrar ir hasta donde dice ecu que está aquí y lo apagó con este mismo lo primo y se apaga obviamente es un paso son bastantes pasos entonces lo que hacemos es simplemente oprimirlo aquí prender y apagar y se prende y se apaga entonces es una manera sencilla de poderlo hacer tenemos aquí estas tres perillas esta perilla sí o sí es para subir de bloques si digamos aquí está en el 0 1 a vamos al 0 1 b 0 1 c 0 1 d digamos al 2 a listo y ésta sí o sí es para bajar 0 1 de 0 1 c 0 1 de 0 1 a y este control con este podemos hacer varias cosas podemos controlar un efecto y ahorita más adelante vamos a ver eso podemos poner ahí el tap tempo podemos hacer varias cosas realmente con el que vamos a estar si yo oprimo estos dos al tiempo estos dos botones al tiempo vamos al afinador para salirme pues simplemente oprimo aquí en global y listo cuando yo primo estos dos al tiempo tenemos el famoso looper para ensayar básicamente nos da unos drones y básicamente nos salimos del looper listo y obviamente aquí tenemos nuestro pedal de expresión puede ser volumen y bueno varias cositas vamos a mirar bien como su interfaz y vamos a estar checando el sonido y vamos a ver las primeras impresiones que nos dan listo aquí básicamente vamos a estar probándolo entonces esta nux aquí básicamente estoy usando mi guitarra yamaha tiene hamburgers está directamente a la nux mg30 y de la mg30 directamente va a mi interfaz eso quiere decir que estoy usando los amplificadores de ellos se está sonando 100% la nux básicamente este primer prisa suena así vamos a ver el siguiente a ver qué tal suena estos son los que venden fábrica vamos a mirar otro Música Básicamente si se dan cuenta tiene de todo y las primeras impresiones son la verdad son muy buenas A mi la verdad por el momento me gusta de lo que hemos checado Vamos a checar un preset que yo ya he estado molestando Vamos a entrar lo que es la interfaz, bueno vamos a irnos a este Cuando nos vamos vemos la interfaz de todo esto, aquí son los amplificadores Vamos a ir desde este, bueno si se dan cuenta este ampli es de bastante ganancia También porque tiene un drive atrás Siguiente Bueno y aquí tenemos una selección Tenemos bastantes opciones Bueno aquí ya entramos a los bugs, entonces importante eso, en el manual nos dice absolutamente todo En el manual cuando checamos aquí nos dice el Jazz Clean, este es un amplificador emblemático de Roland Luego sigue el Deluxe Reverb que es un tipo Fender Deluxe Reverb Está el Fender Bassman, está el Fender Tweet, está el Fender Twin Reverb Bueno este que está aquí, bueno no sé muy bien Este es un Cali Crunch, este es un tipo AC15, es un bugs, un bugs AC30 Un Plexi que ya entramos con el tema de Marshall El J-CM800, creería que es este Está el 1987, bueno hay bastantes tipos de amplificador Obviamente para cada género hay bastantes Sin embargo cuando seguimos, mira el Dr. C Cuando vamos adelante y seguimos Un tipo Matchless Aquí ya empezamos con los preamps de bajo Si, estos son para bajo Y hay unos que son para guitarra acústica Si, entonces tiene que ver mucho con la acústica Entonces bueno, ahí toca checarlos Pero bueno Básicamente aquí tienen todo este tipo de amplificadores Obviamente lo ideal es que ustedes empiecen a probarlo Ya cuando empiecen a probarlo pues Se van a dar cuenta Todo esto importante Independientemente digamos Voy a ecualizar uno A mí la verdad me gustan los tipo Fender Voy a checar este Pero para yo poderlo checar Obviamente tengo que apagar efectos Voy a apagar estos efectos Voy a dejarlo netamente solo el ampli Porque quiero checar ese ampli Suena así con esta guitarra Cuando empiezo a ecualizarlo Empiezo a mover aquí, ¿verdad? Un ejemplo Aquí nos aparece que hay una segunda ventana ¿Cuál es? Con el segundo botón Lo oprimen Y sale de una vez la segunda ventana ¿Sí ven? Importante eso Para seguir ecualizando Digamos que a mí me gustó el preamp ¿Sí? Voy al siguiente que es el IR El IR puedo mezclar dos tipos El IR es como ese tipo de ecualización Puedo tener el tipo de micrófono Aquí me dice qué tipo de micrófono Un SM57 Un dinámico 421 Un 187 Un R122 Bueno, acá hay bastantes micrófonos Ustedes eligen cuál les gusta Entonces un ejemplo Va siempre a haber diferencia Digamos, este me gustó Vamos con la segunda parte Y es la posición del micrófono Hay tres posiciones Center Middle Y Edge Entonces aquí miramos las posiciones Y ya después de que nos gustó Todo lo que acabamos de hacer Oprimimos save Y ya empecemos a checar Importante lo siguiente Vean que aquí está en rojo Cuatro perillas en rojo Eso significa que cada perilla es una ¿Cierto? Entonces digamos Yo le voy a poner Que, digamos Edge Para estas cuatro Voy moviendo Le pongo el nombre que yo quiera No sé Digamos aquí Y con este Muevo a la derecha Muevo las otras cuatro Como yo quiera Y las últimas cuatro Como yo quiera Y la última Si yo quiero ponerle más nombre Bueno, como sea Se puede hacer ¿Sí? Entonces digamos No le voy a poner todo Voy a quitar todo Entonces todo va hacia atrás Y así con todo Y bueno Ya después de que ustedes tengan el nombre Como le quisieron poner Lo guardan Y dice que guardando Y automáticamente ya les aparece El nombre que ustedes le pusieron Obviamente yo le puse el nombre X Me gustó este amplio Y me gustó todo lo demás Voy a empezar a editar Acuérdense que me meto aquí Quiero ponerle un drive Entonces aquí tenemos Bastantes opciones de drive Eso fue algo que me gustó Y bastante los conozco Este es un drive El Distortion Plus Que es de MXR Un RC Booster Vamos a estar probando cada uno Entonces simplemente activamos Dependiendo O sea Ya así suena la guitarra Vamos a activarlo A ver cómo suena Voy al siguiente Que es un RC Booster Para el siguiente Que es un AC Booster Siguiente Que es un Distortion De voz Siguiente Que es un Tube Screamer Siguiente Que es un Blues Drive De voz Siguiente Que es un tipo Morning Glory De JHS El siguiente Que es un Rad Distortion El siguiente Este si se me escapa Dice Red Dirt El siguiente Que es el famoso Big Muff De Lector Money El siguiente Que es el Katana De Kili Y por último Tenemos lo que es El Steel String Aquí dice de Nook Sin embargo Pues este es Una emulación De un amplificador Tipo Dumbbell El que tiene Vertex Y obviamente aquí Como ustedes saben Puede ecualizar con esto Entonces digamos Vamos a dejar este Ya estamos bien Me gustó Entonces vamos a la derecha Tenemos el amplio Bueno vamos a mirar A la izquierda Que tenemos A la izquierda Tenemos un Noise Gate Que es un reductor De ruido A la derecha Tenemos Gua Tenemos efectos de Gua Tenemos un Guami Tenemos este Gua También Bueno varios Guas Aquí tenemos Un Noise Suppressor Solo tenemos uno Aquí tenemos compresores Tenemos este tipo De compresor Que es un tipo De MXR Tenemos este Que es un tipo De Kille Tenemos este Y ya tenemos Estos tres compresores De Overdrive Ya los vimos De amplificador Ya los checamos E IR Pues también Varias cabinas Tienen varias cabinas Ustedes pueden mezclar Pero pues bueno Habíamos Nos habíamos quedado Con esta Aquí tenemos Tipos de ecualizadores Entonces aquí tenemos El ecualizador de Boss Este ecualizador Y el ecualizador De MXR Como tipo de emulaciones De ecualizadores Tenemos este Ecualizador Y listo Bueno Digamos Ese no está prendido Vamos a este Que es un tipo De envío De retorno Por si queremos Meter otros pedales Acá en el send Y en retorno De acá arriba ¿Verdad? Vamos aquí a la derecha Tenemos tipos De modulaciones Entonces aquí Tipo de Chorus De Boss Chorus de MXR Un vibrato de Boss Bueno Este Tendría que checarlo Un Flanger Un Face Del 99 Otro Facer Otro Chorus Un Vive Trémolo Rotary Un armonizador Un Stereo Chorus Este es Famosito también Y listo Estos son los efectos De modulaciones Que hay Vamos a la derecha Tenemos Delays Entonces tenemos El Delay de Boss El Digital Delay de Boss Tenemos este Que es de Ibanez Tenemos este Take Echo Tenemos este Pan Delay Duo Time Bueno Hay varias Subdivisiones Luego vamos a ver Vídeos del Corchaco Un Puntillo Y todo lo demás Así que no se preocupen Y de último Tenemos Reverbs Tenemos esta Reverb Tenemos la tipo Room Tipo Hall Tipo Plate Tipo Spring Shimmer Y Dump No tenemos Más Son solo Esos Reverbs Que hay Sin embargo Creo que son Interesantes Ya ustedes van Prendiendo Y apagando Lo que quieran Ecualizar Listo Pues no se preocupen Que van a ver Más videos Específicos De esta pedalera La verdad Está excelente Para todo lo que Trae Algo importantísimo Aquí Es que ustedes Le pueden meter IR Ustedes descargan El programa Y ya viene Con su cable USB Lo conectar a Su computadora Descargan El software Y básicamente Ya pueden tener Varias cosas Interesantes De la Nux Listo Entonces Pues bueno Esto es como Una guía rápida De esta pedalera Les recomiendo Que la chequen Les recomiendo Que la miren Y obviamente En este canal Vamos a estar subiendo Bastante videos Sobre la Nux Así que dejen Abajo Sus comentarios Para saber más De la Nux Y bueno amigos Esto fue todo Por este video Si tienen preguntas No se preocupen Para no hacer este video Más largo Voy a empezar A hacer más videos Sobre temas específicos De la Nux Así que déjenlo Aquí abajo En los comentarios No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Y recuerden Que en todos estos efectos Hay mucho que aprender Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video